¡Chécalo esta semana! Deportividad, satisfacción, diseño, iluminación, innovación. Mito fue desarrollado para conductores que buscan emociones deportivas a nivel superior. 1.4 multi-air turbo de gasolina con 170 caballos de fuerza, garantía de reacción y agilidad sin límites. Los límites los pones tú, porque esto es más que un mito, el equilibrio perfecto está aquí. Encuéntralos en nuestra subasta pública de este 5 de octubre. ¡Levanta, compite y gana! ¡Suscríbete al canal!